Bueno, vamos a hacer un enlace vía Skype con Aníbal Robles. Él fue director académico del Centro de las Artes de Guanajuato, ubicado en Salamanca. Y uno de los testigos de lo que pasó ahí cuando hubo una seria confrontación entre la dirección de ese centro y varios maestros responsables de un programa de desarrollo de orquestas juveniles. Maestro, muy buenas tardes. Gracias por aceptar esta comunicación. Buenas tardes. Bueno, pues está usted ahora en la Ciudad de México. Así es. ¿Qué le parecía este proyecto? Sonaba muy ambicioso, es retomado de cosas que han tenido éxito en otras partes del mundo. Y bueno, se recibió con muy buen ánimo, con grandes perspectivas cuando se anunció que Guanajuato podría tener un proyecto de orquestas juveniles patrocinado por el Estado, pues para jóvenes de lugares, barrios de las ciudades marginados, ¿no? ¿Usted participó desde el principio, maestro? Bueno, así es. De hecho, desde el inicio, inicio, que fue esto, fue por ahí del año del 2007, empezamos a hacer una planeación con respecto a un programa que en el origen fue un programa de fortalecimiento de las bandas de viento del Estado. La idea era rescatar y fortalecer la tradición musical a través de un programa de enseñanza colectiva para niños y jóvenes, que integrara, digamos, los elementos de la cultura musical del Estado y que sirviera como un programa, una plataforma de formación artística musical para todos estos chicos. Bueno, pues, originalmente este programa nació como eso. Y en el transcurso del tiempo, sobre todo en el cambio del gobierno del gobernador anterior, del doctor Oliva, a este nuevo gobierno del gobernador Márquez, se hizo la transición hacia el programa de orquestas. En realidad, el programa de orquestas es una especie de evolución de ese programa anterior que el programa de fortalecimiento de las bandas tradicionales de viento del Estado. ¿Usted hasta cuándo está en este proyecto y qué es lo que provoca su retiro del mismo? Como le comentaba, desde el 2007 que empezamos toda la labor, porque hubo una labor de investigación y planeación muy, muy seria antes de empezar. Hay que decir que todo esto nació porque para los festejos del Bicentenario y del Centenario, en el 2010, la idea de la administración era tener un magno concierto. Entonces, en aquella época, el arquitecto Tulio, Tulio Dorado, no sé si usted lo ubica. Sí, lo ubicaba muy bien, buen amigo. En que paz descanse, lamentablemente. En pláticas con él, que era el director de programación del instituto en aquella época, dijo, bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Y entonces, a día de dos, o hacerlo de siempre, que era juntar un bonche de niños, ponerlos a tocar a dos princesitas Marcelino Nacional, gastarse un montón de dinero en eso y dejarlo en lo anecdótico, o fundar un programa de enseñanza sustentable, ¿no? Con una metodología propia, que fue lo que se creó, pues, ahora sí que para dejar algo de largo alcance en la vida de los niños del Estado. Y así fue funcionando. Y yo realmente llegué al proyecto, o sea, mi instancia concluyó en septiembre de 2016, pues, por las cosas que empecé a ver, que no me parecieron para nada bien, desde el punto de vista ético, moral, pues, desde el punto de vista de la decencia básica, y obviamente un profundo atentado hacia el sentido común y, pues, ahora sí que incluso al Estado de Derecho, ¿no? A ver, la parte académica, la que ustedes llevaban, el trabajo con los niños, la investigación, el entrenamiento básico, esto iba caminando como se había planeado. Sí, 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 de hecho, en el camino de todo esto, en la planeación y en la, digamos, en la implementación, incluso tuvimos logros muy, 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 logros notables. Por ejemplo, en el ámbito de la investigación, se rescataron acervos, se publicó un catálogo junto con dos compendios, tuvimos un coloquio de acervos musicales con la presencia de especialistas de todo México, el reconocimiento por parte de instancias oficiales, como el Instituto Nacional, que reconoció el trabajo que se estaba haciendo, sin mencionar, pues, el concurso de muchos, muchos colegas, ¿no?, de lo mejor que hay en el país, digamos, trabajaba con nosotros Cortemo Rivera, Diego Cajas, el fanático de CS Pro Music, Faustino Díaz, que, bueno, ahora está haciendo su carrera en Corea, pero que, en realidad, es uno de los mejores trombomistas de la actualidad, y así, en realidad, el maestro Rodrigo Cadet, que te está diciendo, yo tengo una residencia en Estados Unidos, era gente que venía y aportaba, y que tuvimos colaboración con el Festival Internacional de Pígolo, tuvimos la oportunidad de trabajar con una de las flautistas de la Filarfónica de Berlín, es decir, en realidad teníamos, no solamente como estaba previsto, sino con creces cumplíamos con esas metas. ¿Y dónde se quiebra el asunto? ¿Es por la parte administrativa, por la parte de la política cultural, que las cosas empiezan a entropecerse? Esta es una pregunta interesante, es curioso porque a mí, a mí incluso me costaba mucho trabajo entender esta parte, nuestro trabajo siempre se abocó a hacerlo para lo que nos habían encomendado, la tarea que era proveer una formación seria, seria, bien fundamentada hacia los niños y jóvenes con respecto a la música y muchos otros valores que venían como en el currículum oculto, habilidades sociales, respeto al derecho del otro, el respeto al tiempo del otro, bueno, una serie de cuestiones, trabajo en equipo, ya sabemos todo esto, ¿no? Pero... ¿Eran niños de comunidades con complicaciones sociales serias? No, no, forzadamente... ¿No? ¿Había de todo? No, 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 una parte importante de esto era que todo mundo que quisiera y tuviera la oportunidad, ¿no? Es decir, teníamos un instrumental limitado, pero cualquier niño que tuviera su propio instrumento podía venir, en realidad nosotros no consideramos que la música solamente pueda rescatar a la gente con situaciones de marginalidad. ¿Cuántos niños participaban ya en el programa? Pues nuestras cifras fluctuaron, pero en realidad siempre fueron alrededor de 1.600, 2.000 niños, ¿no? No había existido un momento. Pero eso era nuestro universo de atención. Y en lo personal, a mí me costaba mucho trabajo entender esta parte donde, pues, simple y sencillamente parecíamos una realidad incómoda del instituto, siempre fue así un poco. En realidad el primer conflicto grave lo tuvimos por ahí del año 2012. 2011-2012, un problema que se suscitó con una asignación de recursos. Nosotros teníamos que, digamos, designar, digamos, la programación de gasto para que la Cifra de Finanzas pudiera liberar los pagos, como debería ser, a los maestros. Y por alguna razón ese documento se modificó. Total que durante alrededor de cinco meses los maestros no pudieron cobrar porque simple y sencillamente no se contaba con la insuficiencia presupuestaria porque alguien le había movido los números a la programación del gasto. No era realmente mi área, pero me tocó a mí... Sufrir las consecuencias. Sí, claro, porque los maestros tenían integrados en sus cheques los gastos de traslado. Habían maestros que tenían incluso que pernoctar fuera de sus casas cuando iban a comunidades como Jichú, Tierra Blanca, pues, en lugares que están muy lejos, ¿no? Bueno, entonces, el programa no era como el consentido de la administración del Instituto Estatal de Cultura, pero en 2016 se generó una crisis adicional. No sé si empezó con esa pérdida de instrumentos en Salamanca o ya se venía desde antes viendo algo. Pues, la hostilidad sí estaba instalada desde antes. En aquella ocasión a mí me tocó ser convocado a una plática, reunión en casa del director del instituto, en donde se nos acusaba que teníamos secuestrado al programa y que eso no podía ser. Lo que a mí me sorprendía porque en realidad los resultados estaban ahí y de veras esa lógica yo no la podía entender, ¿eh? De hecho, me sorprendía mucho el estado como de anonimato en el que este programa estuvo, porque en realidad este programa se fundó desde premisas muy sólidas de la investigación y del conocimiento. Es decir, era un programa con una base social, pero con premisas, digamos, de implementación que tenían que ver con sistemas que se habían implementado también en Japón, con esquemas que tenían que ver con el sistema anglosajón. Era una mezcla un poquito de todo basado en las necesidades de la música y las características de la música guanajuatense. Entonces, en realidad, todo ese discurso de que lo teníamos medio sometido es una cosa que a mí me resulta muy extraña y siempre estuvo un poco en el anonimato. Es decir, los logros académicos, musicales y artísticos de ese programa nunca se pusieron en evidencia realmente, al punto de que estoy casi seguro que ustedes no saben lo del coloquio, el festival internacional de Pículo y la creación de obra con el estreno mundial. No tenemos información. Con la creación con gente de Europa y de las más importantes orquestas de Europa. Me parece que eran cosas que podían socializarse y comunicarse a la sociedad porque finalmente ese es su dinero, es el dinero de la sociedad que paga todo esto. ¿Cuál es la gota que para usted derrama el vaso? Yo creo... Me resulta muy extraño la magnitud del problema con respecto a tres instrumentos o cinco los que hayan sido, o sea, en realidad... Pero me sorprende mucho también la forma en la que se procedió con todo esto. Yo fui dos años subdirector de la Escuela Superior de Música del INBA y entiendo los procedimientos para dar parte, digamos, de irregularidades, anomalías o ilícitos y entiendo que hay un procedimiento institucional justamente para garantizar que la desinstitución sea siempre más grande que las personas. Y esto no pasó aquí. Yo no estoy seguro, y aquí solo conjeturo, pero esto ya me suena a que es una persecución como que tiene otros tintes. En la reunión esta que tuvo Juan Alcocer, en la que pudimos escuchar todos el audio y que es verdaderamente desafortunada la forma en la que se conduce, en donde dice que le llamó al procurador para que le ayudara con este asunto, a instancias del gobernador. Ay, es que esto ya me suena más bien a persecución de Estado. Y que llama ratas peludas a los trabajadores, a los maestros. Pues sí, pero es que... Pero ahí decidió usted separarse cuando escuchó todo esto, cuando vio toda esta situación. Yo ya estaba medio enterado, no tenía toda la información. Obviamente sabía que empezaban a haber señalamientos por parte de la dirección del Centro de las Artes contra gente, pues nuestros colegas, y yo los conozco bien, y bueno, yo puedo meter la mano al fuego por ello. Digo, no tiene usted por qué quererme, pero en realidad somos gente íntegra. Yo vi a esa gente poner de su dinero para compensar deslices administrativos del instituto, para poder dejar la cara en alto del programa con la gente que venía a capacitar, con la gente que venía a prestar nuestros servicios. Y la verdad es que, digamos, la gota que derramó el vaso para mí fue esa junta, y después enterarme, pues que en realidad esos instrumentos los encontraron al parecer a cuadra y media del instituto, en una casa de empeño, empeñados por ni el 1% de su valor. Simplemente a mí me pareció muy, muy grave, y en realidad me pareció un atentado al Estado de Derecho, me pareció un atentado a la misión, a la ética y a la mística de este programa. Y la verdad debo decir que hasta me dio un poco de miedo, porque pues esto no está bien, ¿no? Están presidiendo a gente que a mí me consta que ha trabajado con todo lo que tiene, con toda su corazón y con toda su alma para construirle algo digno a estos chicos, y que se les trate de esa forma, a mí siempre me pareció que ya no podía yo estar ahí, es decir, es un asunto de decencia básica. El maestro Felipe Carvajal, quien era director, también se separa. Sí, de hecho entiendo que el maestro Carvajal estuvo todavía un tiempo más tratando, pues ahora sí que de aguantar. Siempre sabe, son 10 años de nuestras vidas, y en realidad le puedo garantizar que siempre se tomaron decisiones pensando últimamente en el bienestar de todos esos niños. Yo mismo soy un resultado en mi formación de eso, es decir, desde niños, con quienes convivimos, quienes nos forman, y que van labrando nuestro futuro, ¿no? Y aunque este programa no tenía la misión de generar músicos profesionales, sí considerábamos que era importante que se fundaran valores sólidos, es decir, que venía a los maestros, se les entrenó muchas horas, tuvieron una formación de mil horas durante un año, literalmente mil horas, fueron ocho meses de formación, donde se les enseñaba incluso a cómo comportarse y cómo dirigirse hacia ellos, pues para transmitirles esta idea del valor fundamental de las personas. Usted se separa enviándole una carta al gobernador, maestro. Sí, claro, claro. Donde pone todos los puntos sobre las sillas. Así es. ¿Tiene la respuesta de esta carta? No. Ninguna. Ninguna. ¿Y ya está en la Ciudad de México trabajando? Sí, yo soy flautista de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes. En realidad, mi labor en el programa contemplaba también, soy catedrático de la Escuela Superior de Música y también soy catedrático de la Universidad Panamericana. Entonces, en realidad, mi tarea, mi tarea mucho era estar allá cuando en las dinámicas de formación continua, y todos los sábados mi tarea era también toda la parte académica de la Banda Juvenil del Estado, que es una agrupación de selección de todas las unidades de formación que teníamos en el Estado, y de asesoría y de revisión de materiales. O sea, había toda una labor ahí de ingeniería educativa que me correspondía a mí, coordinar, revisar, incluso si ya era necesario, pues reunir toda la información de otros especialistas para que pudiéramos estar seguros de que la secuenciación y los contenidos del programa fueran los óptimos. Entonces, mi labor, y pasaba mucho tiempo allá en Guanajuato, pero en realidad yo tengo todavía mis asignaciones profesionales acá en el Instituto Federal. ¿Cree que el programa está en riesgo después de todo esto que pasó? Mire, yo creo que el programa no solamente está en riesgo, sino que está realmente ya en una agonía, habría que ver cuál es la extensión de los daños, pero con todo esto, pues obviamente no solamente se descabezó, sino que se desvirtuó por completo. Es decir, ahorita los maestros que tienen seguramente están haciendo lo mejor que pueden, pero pues ya también están imbuidos en una dinámica de violencia y en realidad yo supongo que hay mucha gente muy desconcertada. Yo recibo mensajes prácticamente todos los días, de veras, no exagero, prácticamente todos los días, de maestros y de chicos que están absolutamente y totalmente desconcertados por lo que está pasando. O sea, es que es cierto, el maestro Carabajal, con su estatura profesional, yo mismo que tengo mis credenciales sobre la mesa y que todo el mundo puede consultar, pues fuimos sustituidos todos y muchos otros de nosotros por la persona que realmente se encargaba de la tramoria y toda la parte de cargar sillas y instrumentos. Y lo curioso de todo esto, y perdón que lo di así, pero es que justamente esa fue la persona quien sí tenía acceso y restrito a todos esos instrumentos, que es la única que sigue trabajando ahí y que además ahora toma esas decisiones. Entonces, pues yo creo que el daño no es que sea un riesgo, es que en realidad el daño ya es contundente y yo no sé, pero me suena que ya medio irreversible. Entonces, pues qué lástima, porque esto nos costó 10 años para construirlo y a ellos literalmente 5 meses sin destruirlo. Para eso. Pues vamos a seguir investigando sobre el tema, a ver cómo van las cosas y si hace falta, pues le agradecería mucho que volvamos a platicar, ¿me parece? Claro, y con todo gusto, con todo gusto. Muchísimas gracias por el tiempo, por la generosidad. No, 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 de qué. Buenas tardes. Hasta luego. Pues lo que está pasando en Salamanca, hemos tenido esta información desde que supimos, de este despido de varios maestros acusados de robar instrumentos, una investigación ante la Procuraduría de Justicia. Aníbal Robles habla de esos maestros, los conoce, dice, no los creo capaces, ponían dinero de su bolsa. Y víctimas de una persecución policial, que por lo pronto descabezó el programa para construir 1.600 niños trabajando en varias, una decena de orquestas en Guanajuato. Y era un proyecto que el gobernador Robles, el gobernador Márquez había anunciado como emblemático. Vamos a ver qué pasa con eso. Y recuerdo que hemos invitado al doctor Juan Alcocer también a platicar sobre este tema. Hasta ahora no hemos recibido respuesta. Regresamos.